Tomamos Matías, os tomamos un fuerte aplauso y eres de Francia, actual campeón del mundo. Aquí tenéis la mejor de la mejor de la misma gente, vivo. Vamos, vivo, de seguida. Mucho estilo, mucho estilo y grupos muy buenos, Matías, de Francia. ¡Muerte aplauso, amigo! ¡Muerte aplauso, Matías, de Francia! ¡Muerte aplauso, Matías, de Francia! ¡Muerte aplauso, Matías! ¡Muerte aplauso, Matías! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Muerte aplauso, Matías! ¡Muerte aplauso, Matías! ¡Muerte aplauso! ¡Muerte aplauso! ¡Muerte aplauso! ¡Muerte aplauso! ¡Muy bueno, muy bueno, muy bueno! ¡Muy bueno, muy bueno!